Con la ayuda del Señor Jesucristo y en el nombre de Jesús, yo estoy lista siempre. Mamá ha sido papá y mamá, y es lo que han visto desde su adolescencia. Pues cuando yo atravesaba ese valle de sombra y de muerte, le dije, Dios, si tú me permites regresar, yo no volveré a ser la que antes fui. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, café amanecer tan bueno como su gente, flaquito de Samoritz, único como tú, Inter, pura fibra venezolana, GONER, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia, TOOLS dando pasos seguros, Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país, Solar del Este, tu solución gastronómica de Caracas. Lila Morillo estrella maravina y con una voz privilegiada desde muy joven logró procurar hacia un futuro próspero para sí misma y para su familia, especialmente para sus dos hijas, con quienes hoy en día forman un equipo inquebrantable. Lila es un torbellino de emociones, una fuerza que desde los 6 años impresionó a su círculo con su voz. Ese talento la hizo merecedora de apodos rimbombantes que aprovechó para dar a conocer en otras fronteras el folclor tradicional y la gaita suliana, dándoles un nuevo ritmo pegajoso, popular y más pícaro, y de cierta manera ser apreciada por algunos como parte del patrimonio cultural de los sulianos. Lila se define como una mujer muy devota, y en cada una de sus respuestas muestra esa fe en Dios, a quien reconoce y no deja por fuera en ninguna palabra pronunciada. Una mano invisible que nunca me dejó morir, y yo digo que Dios tenía un plan maravilloso con mi vida. Bueno querida Lila, este es un encuentro muy esperado, no solamente por mí, sino por el país que te sigue. Es inevitable no dejar de que nos captes la atención. Hay algo en ti, más allá de lo genuino, de lo artístico, que hace que tu nombre se haya convertido en un emblema desde muchas formas, desde una atención pública, desde el reconocimiento, pero también lo que se ha mantenido a través de los años es un profundo respeto. Desde ahí quiero empezar esta conversación. ¿Cómo concibes el amor y el cariño, ese nombre que prácticamente te pertenece, pero que forma parte de la cultura, del boca a boca, del humor, del venezolano, de la música, lo que representa a Lila Moreira? Lo concibo muy venezolano. Lila diría muy maracucho, muy zuleano, muy jocoso. Y así aprendí de mi familia, de mis tíos, de mis abuelos, desde que comenzó Lila a cantar de niña. Percibí que había nacido en un gran país, en un hermoso país, y que no lo hacía el país, sino su gente. La gente que me ama, no voy a decir que me amó, y que me sigue. Eso representa a Lila en donde quiera que va. ¿Y siempre fue así? ¿Siempre hubo esa fijación, ese amor y esa pretensión con la figura que representas? Yo diría que sí, porque desde que fui niña, esa niña era muy precoz, esa niña le gustaba mucho el tambor, el cuatro, la charrasca, las maracas, y siempre estaba metida dentro de la música. Sea con las gaitas de mis abuelos y mis tíos, de mi mamá, o fuere con aquellos guitarristas que bajaban de Santa Rita. Y Lila buscaba estar con ellos. Ellos nunca rechazaron a Lila, a esa niña de seis años, que se sabía toda esa música, todas esas canciones, todos esos tangos. Yo creo que yo desde el vientre de mi madre ya cantaba. Y fui siempre la que hoy ves y la que hoy sientes. Y la osadía, Lila, ¿de dónde viene ese lado osado, disruptivo, transgresor, orgánico, natural, de que el foco siempre esté donde está Lila Borillo? Yo pienso que desde que yo abrí los ojos al mundo, algo estaba en mí que hacía que fuera muy defensiva y muy defensora. Y desde chiquita amé tanto a mi familia que no siendo la mayor, había algo de valentía en mí que me hacía salir en defensa de los mayores de mis hermanos. Yo creo que es un don de Dios y una gran bendición para lograr lo que he logrado que no es fácil pero que a él le plació darle a Lila Morillo. Ser impetuosa, ser guerrera y ser muy valiente. Y lo sabía Lila para tal vez en épocas siempre estar dos pasos más adelante de lo establecido. Hablemos desde, por ejemplo, el tema musical, desde tus tonos de voz, desde lo que interpretabas. Yo diría que son dones de Dios, regalos de Dios. Yo recuerdo que cuando perdí mi casa por una hipoteca en la Avenida del Milagro, yo salí a los 11 años y a los 11 años viví en esa casita que papá compró y que esa casita tenía una letrina con un techo de zinc y tenía salida arriba y cuando yo iba a bañarme yo cantaba y no sabía lo que estaba cantando. No sabía por qué razón Lila cantaba de esa manera, tipo soprano, porque jamás en la vida de Lila había escuchado una ópera ni una zarzuela ni un barítono ni nada por el estilo. Aquella niña sabía de gaitas y de tangos, de valsas peruanos, pero lo que yo entonaba en ese baño que tenía esa casita, te doy gracias a Dios, cantaba como una soprano profesional. Daba unos tonos, Lila no respetó tonos ni graves. Aquello impactó tanto a mi tío Ignacio que vivía al lado, siendo el profesional del canto, porque ellos eran guitarristas y eran serenateros que salió a seguir escuchando aquella Lila que cantaba en ese baño de una manera muy profesional como una soprano. Cuando salió y me llamó me espanté porque aquel tío metía unas nalgadas, era pescador y daba duro y yo a los 11 años pensé que me iba a regañar por algo. Entonces me asusté. Venga acá, me dice mi tío. Y yo, ¿así? ¿Qué pasó? ¿Quién la enseñó a usted a cantar así? Y yo, nadie. Usted no sabe lo que usted tiene. Cuídelo, guárdelo. Fueron sus palabras hasta hoy. Yo digo que esa manera de ser de Lila fue lo más grande que recibí del cielo de mi Señor para ser hoy lo que soy. Lila, siempre se ha preguntado por qué hablas de ti en tercera persona. ¿Por qué utilizas el nombre de Lila como si fuera ajeno a ti sabiendo que forma parte de tu todo? ¿Por qué siempre se refieren a Lila o tú sigas y tú como Lila como un agente externo y no como quien eres? O sea, que hablo en tercera persona. Exactamente. Yo respondería que mamá me puso el nombre de Lila Rosa porque una hermana de ella a los 15 años murió y se llamaba Lila Rosa. Pero hablando espiritualmente porque está escrito en la Biblia que antes de que Dios fundara el mundo él, mi padre ya me conocía. Me puso nombre, me sentó a su lado y en el vientre de mi madre me daba el plan de vida. Está bien que yo respete que mamá me puso Lila Rosa, pero dentro de mí siento que no es mi nombre y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y no es Lila. Pero me acostumbro a que la gente me llame Lila y me gusta, me agrada el nombre de Lila y es por eso que a lo mejor yo repito Lila, Lila hizo esto Lila logró esto Lila es esto además que desde que yo fui Lila morí yo cuando cantaba en los programas de radio y me ganaba todos los concursos no me decían Lila me llamaban Morillito a mí no me desagradó ni la Lila ni el Morillito así que estoy agradecida por ese nombre que mamá me regaló y no es casualidad porque quien me bautizó o sea mi padrino Mario Suárez le gustó el nombre de Lila no me lo cambió dijo es corto es bonito es pegajoso la vamos a llamar Lila ¿y por qué el Morillo? ¿por qué tomar el apellido materno? muy poca gente sabe que es tu apellido materno ¿no? ¿por qué? sí yo tengo mi apellido paterno que es Bozo y le doy gracias a Dios pero el Morillo no es que comienza cuando Lila comienza a ser famosa a los 14 años cuando grabé mi primer tema con Juan Vicente Torrealba no es de atrás de los aficionados de cuando tenía 6, 7 años no me decían Lila decían llegó la Morillito y a mí me encantó el Morillo ¿pero es un homenaje más hacia lo materno hacia lo que representa tu familia musical o es un nombre netamente artístico que ha estado y mantienes ¿de dónde viene tal vez esa fijación de llamarte Morillo? Morillo de mi abuelo el pescador Luis Morillo y de mi mamá y yo creo que los Morillos somos muchos somos una generación una dirastía ya no es Lila solamente Morillo es Liliana Morillo es Lilibet Morillo son los Morillos los gaiteros son mis hermanos los Morillos y me siento muy orgullosa de llevar de llevar ese apellido de mi abuelo pescador Luis Morillo Lila volvamos un poco a todas las cualidades sobre todo a las del canto ¿cuál ha sido realmente ese gran mérito que has sentido justo con respecto a tu persona? por ejemplo la voz más afinada de Venezuela te dicen muchos otros te dicen que es la gran voz del país la gran voz de la música venezolana eso de la más afinada no lo dije yo lo dijo Aldemar Romero en la casa del artista donde se hizo una reunión muy importante estábamos todos los artistas famosos y conocidos mujeres y hombres cuando te digo todos es que todos y a mí me sorprendió cuando Aldemar se levantó y dijo la voz más afinada de Venezuela en las mujeres es Lila Morillo más desafina un violín que Lila Morillo no cayó muy bien entre todas las que estábamos pero yo me sentí muy agradada de que el gran maestro de la música de la batuta Aldemar Romero nuestro Aldemar Romero se dirigiera a hombres y mujeres y dijera eso la voz más afinada es la de Lila Morillo primero desafina un violín que Lila Morillo pero te parece es acertado es hasta ahora la forma de referirse más idónea para hablar de Lila Morillo te considera te llena eso es lo que realmente es el gran aporte de Lila en el país en la música porque hay muchas formas de verte ok pero cuál es la que realmente se ajusta a lo que has representado querida Lila Dios me regaló unos buenos oídos y el que desafina desafina y yo sé cuando desafina y me encanta la gente cuando afina y digo que bien canta porque afina ahora no sé si tú te refieres a cómo me llaman a eso te refieres exactamente bueno a mí me llaman la maracucha de oro no la voz más afinada sino la maracucha de oro ¿te gusta que te digan así? me gusta porque hay muchas maneras de cómo la gente me llama y se identifica conmigo pero lo que más me impresionó me impactó fue la octava estrella de la bandera nacional y aparte de eso patrimonio me erizo de Venezuela yo estaba entrando a una plaza de toros el público se levantó detrás de mí y me hizo volver hacia ellos porque dijeron cuídate así de esta manera cuídate que soy patrimonio nuestro aquello me impactó me volteé lo vi como asombrada nunca lo había escuchado yo diría que no no que me agrade más sino que me impactó más y me sigue gustando la maracucha de oro Lila también en tus años famosos en tus años donde la tensión la tenías hay gente que decía que eras la gran vedette del país un término que socialmente en su momento pudo haber generado mucho impacto pero que pareciera que tú también has llevado con llevaste con bastante arraigo bastante fuerza cuál es un poco ese significado también de osadía que ofrece una mujer artísticamente de ofrecer más allá de la voz sus cualidades sus otras cualidades demostrar su plan o su proyecto artístico integral dijiste vedette ay dios mío es que cuando yo canto el ritmo lo llevo en las venas en la sangre el ritmo de la gaita del folclor del joropo y yo desde que comencé a cantar a la primera persona que la escuché vedette fue a Mario Suárez mi padrino mi descubridor pero te puedo confesar Luis y le puedo confesar al mundo entero que me está viendo que yo no sabía la palabra vedette que significaba no sabía lo que significaba la palabra vedette y la pasaba por alto no me desagradaba porque yo no sabía y Mario seguía diciendo la vedette de Venezuela es Lila Morillo yo cuando salí a cantar al teatro Blanquita en México y sonaba ese joropo ese pajarillo me quitaba los zapatos en el escenario yo fui la primera en quitarse los zapatos en un escenario no fue la Lupe fue Lila porque el Blanquita tenía un escenario y una pasarela que daba vueltas dentro del teatro con la gente y yo agarraba mi falda criolla y comenzaba a zapatear y comenzaba a dar vueltas con el joropo eso era lo que le gustaba a la gente y se levantaba a aplaudirme con la suerte y la fortuna de que no tropecé nunca no tropecé ni me caí nunca y que fui famosa sí en México muy famosa pero no por un disco sino por lo que Lila representaba a su Venezuela a su patria y así la cantaba y la bailaba y ahí nace la palabra vedette porque yo no solamente cantaba yo bailaba y baila Lila muy bien hasta hoy me encanta bailar así que acompañada del don de Dios de ese canto también dio me dio la música por dentro el ritmo por dentro la fuerza y el coraje para salir al escenario y decirle esta es Venezuela y aquí está con Lila Murillo Lila querida ¿cómo te mantienes entre las ¿cuál podría ser la fórmula para mantenerte tantos años vigente? hablamos de música hablamos de osadía hablamos también de tu ingenuidad porque eres una mujer ingenua llevada más por el poder de Dios lo hablamos inclusive con tu hija que hay cosas que te salían natural sin ningún tipo de intención pero también se puede hablar un poco de ese escándalo de lo que provoca Lila Murillo a donde llega queriendo no pero sabemos el torbellino que pasa cuando pasa el huracán Lila Murillo yo soy una mujer hecha para adelante no recuerdo haber sido cobarde nunca pero me hablaste de escándalo muchos artistas viven del escándalo y les encanta el escándalo porque se van más a conocer son más populares a mí no me gusta el escándalo el escándalo lo han hecho los demás conmigo con Lila desde que comencé Lila fue un escándalo y me dolía lo que hacían y decían con el escándalo pero no lo proporcioné así como tú me estás haciendo la entrevista muchos periodistas se valieron de eso de Lila para hacer un escándalo con Lila y de Lila pero si hablamos de escándalo a mí nunca me gustó el escándalo bueno yo te conté a ti que te estoy tratando de quitarme la vida en muchas ocasiones en aquel momento yo estaba ciega ¿y por qué crees que los demás generaban que veían en Lila para generar entonces el éxito ¿duele el éxito para los demás? ¿a muchos les duele tu éxito? y provoca el éxito envidia y provoca egoísmo pero yo fui una mujer que miré siempre adelante para lograr mi objetivo de poder sacar a diez hermanos a mis padres adelante no miré hacia los lados ni hacia atrás no por ser famosa sino por ayudar a mi familia y yo creo que en la vida de un ser humano lo más importante debe ser la familia y para Lila es eso ¿pero sabes lo que generas Lila? ¿sabes que esa tensión está presente cada vez que estás? ¿sabes que es mejor a veces hablar de lo bueno que es intérprete pero también de lo que se gesta? se acostumbra Lila Murillo se acostumbró a eso a lo que los demás puedan gestar más allá de esos grandes dotes artísticos el artista se expone a eso y a todo y a más eres una persona pública pero no te detengas no te pares por eso tienes que seguir adelante y es lo que Lila ha hecho no se para en nada si me preguntas la edad yo te diría Luis que Lila ha pensado en hacer un concurso no un concurso tres ¿qué edad tiene Lila? sería el primer concurso y el segundo Lila busca novio me parece muy interesante ¿y el otro? eso te lo digo más tarde te lo voy a decir pero no a través de las cámaras querida ¿cuál es el gran defecto de Lila morillo? ya hablaremos de tu fortaleza espiritual que todo el mundo dice que la tienes pero antes de entrar ¿cuál es tu gran defecto? ser perfeccionista me ha traído mucho problema y a veces me siento mal de ser tan perfeccionista yo no dejo para mañana lo que voy a hacer hoy tengo que terminarlo y donde está un cuadro mal colocado yo sé que está mal colocado donde está un sillón mal puesto yo también sé y voy hacia él y acomodo el cuadro y así soy con Lila morillo en todos los aspectos soy perfeccionista porque Lila se ama y si he logrado hasta hoy llamar la atención ya sea por la edad a veces a mí me encanta que digan que tengo 80 82 81 me fascina porque digo caramba y me veo tan bien y otros que dicen tener 60 50 se ven tan mal soy perfeccionista con Lila porque me daría mucha vergüenza salir a la calle sin un arreglo personal sin una pinturita en la cara que me vean mal vestida pero también soy perfeccionista en el vestuario de mis hijas en el maquillaje de mis hijas y en la conducta de mis hijas ahí viene el problema son mujeres a quienes se les da la prioridad de su personalidad porque la madre tiene que estar en eso también respetar su personalidad a veces no me aceptan a la larga se dan cuenta de que yo tenía razón pero ese perfeccionismo le echó daño a tus hijas justamente con eso o has encontrado un balance de poder entender ambos criterios sin que la madre se imponga con su criterio no yo no yo no siento que que hay problemas con mis hijas no me refiero a tu perfeccionismo que me dice que te puede traer problemas con tus hijas no me ha traído la la impongo y ellas al final lo aceptan porque la madre el consejo de la madre es muy importante y ellas lo toman en cuenta y yo creo que por eso mismo es que son lo que son para mí son las mejores no hay mejores que Liliana y Lilibet en el ambiente son completas Dios me dio un gran regalo con mis hijas son mis compañeras son mis amigas y me lo demuestran a cada rato yo no sé qué hubiese sido de mí ay discúlpame pero me pongo sentimental si Dios no me las hubiera regalado son tan importantes para mí tenerlas a mi lado es una ayuda es una compañía idónea somos un equipo somos un gran equipo y yo creo que el mejor porque cada una tiene grandes dones lo que le falta a una la tiene la otra y son mi ayuda y yo siempre le doy gracias a Dios por eso esa unión entre las tres que es más que notorio y que es público y que todo el mundo está consciente de eso ha hecho de ustedes una fortaleza ustedes pueden en su núcleo permitir tal vez una insinuación un contacto una cercanía es decir ustedes pueden yo puedo tomar la iniciativa de hablar con Lila si que Lilibet y Liliana lo sepa es decir todo está en unión de ustedes tres ¿cómo es la unión de ustedes tres? hemos aprendido a unirnos más y cuando suceden estas cosas como esta entrevista lo conversamos así conversamos nuestras presentaciones así conversamos nuestro repertorio a veces tenemos que dejarlo hasta ahí hasta el otro día para ponernos de acuerdo si uno no se pone de acuerdo con alguien no puedes caminar con él no puedes andar con él tiene que haber un acuerdo y entre las tres hemos llegado a ese acuerdo de que siempre vamos a conversarlo y vamos a tomarlo muy en cuenta todo lo que pasa alrededor nuestro yo creo que eso ha hecho la fortaleza y la fuerza de las Morillo incluso en el plano personal la madre siempre está a la hora de que sus hijas tomen una acción ya sea artísticamente personalmente ¿hay un consenso entre ustedes siempre para toda decisión? sí porque no te olvides que yo siendo Lila Morillo ellas comenzaron en la televisión con Lila y aprendieron con Lila desde muy niñas ellas estuvieron en el escenario con la madre con su mamá y hasta hoy lo han demostrado y lo he demostrado que son lo más importante para mí yo no he tenido reparo ese compañerismo todavía está es real es verdadero yo sin ellas no podría seguir se han hecho parte de mí y todavía ellas buscan el consejo de su mamá mamá ha sido papá y mamá y es lo que han visto desde su adolescencia no se han despegado siguen aprendiendo y yo sigo y sigo yo aprendiendo también no te creas aún cuando los años que Dios me ha regalado que la gente dice tener de más yo sigo aprendiendo porque me gusta leer porque me gusta el deporte porque me gusta caminar porque me gusta montar bicicleta y me gusta ser ama de casa en algún momento cuando tus hijas deciden entrar en los escenarios el foco público había miedo de Lila Murillo de lo que pudiera gestarse de lo que pudiera de una otra manera enfocarse a través de sus vidas personales por ya la experiencia de mamá había miedo de Lila Murillo de que también esa tensión que constantemente has tenido tus hijas también lo tuviesen mírame como estoy mírame la paz mírame la confianza la madre sabe cuando pare a un hijo lo que viene con ese hijo y yo descubrí en mis hijas que iban a ser muy buenas artistas lo son y lo son no las detuve les di rienda suelta para que aportaran ese arte ese talento al mundo y hoy lo demuestran yo tuve confianza 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 siempre en quien eran que había parido Lila yo sabía desde que nacieron tenían buen oído musical cantaban desde bebés no voy a saber yo que iban a ser buenas buenas en todo lo que se propusieran eran hijas muy inteligentes y lo están demostrando yo hubiese querido tal vez que por ejemplo los temas íntimos de familia se mantuvieran más resguardados para evitar un daño a los hijos a veces los hijos como insisto pagan las consecuencias de los actos de sus padres más allá de las decisiones que yo estoy seguro que toman muchos de ustedes en pro para hacerles la vida mucho más feliz esa pregunta podrías hacerse la Liliana y a Lilibet ¿cómo se sienten? yo la pasé me siento victoriosa me siento agradecida de Dios porque sin él yo no hubiese podido hacerlo ni lograrlo de seguir adelante y yo creo que mis hijas se levantaron en una buena base espiritual la base de Jesucristo fueron bautizadas en el Señor y yo creo que eso las ayudó también muchísimo a pasar ese momento tan terrible y tan desagradable que es la separación de una pareja o de un matrimonio tan público además Lila me acabas de decir que eres una mujer con una extraordinaria memoria pero me hiciste énfasis en que no olvidas nada que no olvida Lila Murillo que mantiene Lila cuando me hablas de esa frase tan contundente cuál es la profundidad de lo que me expresas con ella no olvido no olvida Lila Murillo todo lo tiene claro preciso y ese olvido no genera un perdón mi memoria está intacta mi mamá se asombraba de escuchar que Lila le hacía preguntas de un pasado de su niñez y mamá me decía vos no te podéis acordar de eso porque eras una bebé ni siquiera caminabas tengo muy buena memoria y Lila es historia por eso cuando yo terminé de escribir la historia de Lila si va a ser un escándalo me gusta el perdón yo perdono ¿has perdonado? he perdonado sigo perdonando ¿por tus hijas también? ¿y quién soy yo para no perdonar? si aquel que murió en la cruz me perdona a cada instante todos los errores todas mis faltas ¿quién soy yo para no seguir perdonando o no perdonar? me gusta perdonar y perdona mi querida Lila tu lucidez es increíble lo hablábamos tu elocuencia está intacta ¿a qué le debes esa fortaleza? esa fortaleza después de pasar los episodios que hayan pasado emocionales pero también físicos ya hablaremos de los físicos que creo que son más importantes por ejemplares ¿pero a qué se debe que te mantengas tan lo sana tan activa? yo le he escuchado a Liliana y a Lilibet que tienen un proyecto muy importante en sus manos una vitamina una crema rejuvenecedora porque les he hablado de secretos de mis abuelas sobre todo de mi abuela Guajira eso ya ellas te lo dirán en un futuro ¿qué hace su mamá para mantenerse? no te lo voy a vender ahorita no eso le toca a ellas porque es un legado pero yo soy una mujer que nunca fumé no tampoco he bebido la bebida para Lila es desagradable llevo una vida muy sana lo primero que hago como te dije es levantarme y orar y darle gracias a Dios por el día por la vida por el aliento y luego bajar y tomarme un café y después bajar y ser Lila con sus plantas con sus pensamientos maravillosos de su familia del señor de mi Venezuela lo que me ha dado lo que sigue dando Dios para Lila lo que sigue haciendo Dios para Lila porque Dios no se para no se detiene sigue bendiciendo y yo sigo recibiendo bendiciones ay Luis lo que le espera a Venezuela con Lila es mucho por dar porque soy una mujer muy activa y y practico lo que digo a mí me gusta la bicicleta me gusta el ejercicio pero aunado a una ayuda de Dios porque desde que lo recibí yo soy nueva criatura soy una persona nueva he nacido de nuevo y quisiera que esta conversa y este pasaje llegara a lo más profundo del mundo entero para que sepan que sin Dios nada podemos hacer si yo he logrado lo que he logrado no es porque es Lila sino porque Dios tiene Lila tiene a Dios en su vida y porque cuando yo lo recibí él me hizo más que victoriosa más que vencedora y yo lo creo yo nací de nuevo cuando me hablas de que naciste de nuevo hay episodios complejos de salud Lila operaciones que pusieron tu vida en riesgo y que hoy lo podemos contar hoy lo podemos decir has hablado de forma no tan precisa de lo ocurrido pero si hablas sobre el milagro de Dios en él podemos ampliar un poco qué es lo que ocurrió qué fue esa operación donde Dios hizo acto de presencia yo recuerdo a mi ángel yo le digo mi ángel de Benevisión haciendo un programa de televisión para Sábado Sensacional desde la clínica donde yo me encontraba porque la gente creía que yo moría y esta conversación se pone cada vez mejor cortesía de Flaquito de Samoritz único como tú y Amador logró sacar a Lila en su habitación aunque de espaldas por la prueba que yo había pasado yo he nacido de nuevo porque yo he resucitado de la muerte de esa muerte física que la gente habla porque la muerte no existe lo pude comprobar y yo morí en un quirófano no una vez sino dos veces y yo sé lo que es pasar por ese mundo y ese valle de sombra y de muerte pero ¿qué ocurre en el amor y yo qué pasó cuál era la dificultad que estaba atravesando yo tuve una operación muy difícil y en medio de aquella operación fue una mala praxis de anestesiólogo y yo sabía que me estaban resucitando porque yo pienso y lo digo con mucha autoridad porque recuerdo todo todo cuanto hicieron para resucitarme y yo decía me están resucitando más mi cuerpo sintió todo aquello que estaban haciendo para resucitarme hasta que salí de mi cuerpo y al salir sí hay un túnel ese túnel sí tiene colores y yo atravesé ese túnel para llegar a ese valle de sombra de muerte pero yo llevaba una luz muy grande que es la lámpara que no se debe dejar sin aceite mi aceite estaba hasta el tope por la palabra de Dios y porque venía de predicar en una cárcel en Maracaibo la cárcel de Sabaneta y le prediqué a todos los presos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde primero las mujeres y luego los hombres al otro día fui operada y fue cuando comienzo a contar la historia de lo que es la muerte física porque la muerte espiritual me di cuenta que no existe Dios existe y Dios ampara a sus hijos en ese valle de sombra y de muerte y yo escuché cuando dijeron hay que rescatarla Dios se rescata a sus hijos en ese lugar y los que no son de Dios pues son atrapados por el enemigo y se los lleva a mí me protegió el Señor sus ángeles sus arcángeles y yo vi la presencia de aquel ser que habló y me dijo ya sabes que no estás en el cuerpo y yo le dije sí ya sabes que has muerto sí pero detrás de aquello había un resplandor muy grande como faros de luz dorada detrás de una montaña y yo dije pero yo voy para allá yo estaba rodeada de hombres y mujeres porque las voces yo las escuchaba pero mi atención estaba sobre aquel grande muy grande delante de mí que me dijo sí pero todavía no vas a entrar te voy a regresar te vamos a regresar él nos dijo te voy dijo te vamos padre hijo y espíritu santo por eso dijo te vamos a regresar y cuando dijo te vamos a regresar todas las voces se unieron en una para decir vas a regresar y yo estaba rodeada de un equipo de hombres y mujeres de muchos porque me hacían ya muerta y no sabían que iban a decir a los familiares que Lila Morillo se les había muerto y Lila Morillo volvió y resucitó por el poder de Dios así como resucitó Lázaro por el poder de nuestro padre celestial ellos quedaron abismados espantados diría yo cuando yo respiré y agarré aliento de vida cuando Dios me volvió al cuerpo ellos corrieron a mí pero yo traía un poder tan grande que no eran ellos los que tenían la fuerza para detenerme Lila volvió la vida Lila es nueva criatura Dios agregó años de vida a Lila Morillo no sé cuántos pero aquí me tienen y así como me ven estoy me siento muy bien solo pido que con la gracia de Dios los próximos años me traigan tan buenos amigos como en los últimos días y sobre todo poder seguir brindándoles lo mejor de mis canciones y lo mejor de mí misma que cambió en Lila después de ese momento que fue distinto para ti pues cuando yo atravesaba ese valle de sombra de muerte le dije Dios si tú me permites regresar yo no volveré a ser la que antes fui pero no hablé lo pensé y mi pensamiento era mi voz y que cambió que fue lo primero que precisaste para dedicarle todo mi tiempo y todos mis años al Señor que es lo que estoy haciendo tú me haces una pregunta y en la pregunta está mi Señor Jesucristo si tú estás conmigo quien contra mí yo sé que estás conmigo en esta presentación y por eso te alabo y te glorifico Dios mío porque yo no hago nada por mí ya no vivo yo en mí más vive Cristo en mí y es lo que yo hago tratarte de decirle a la gente que busquen más de Dios hoy es un día de cambio de un cambio total en la vida del ser humano hay que buscar más de Dios ya no hay más tiempo hay que agarrarse fuertemente del Señor para mí Jesucristo está a las puertas no es que viene pronto es que viene ya todo lo que está ocurriendo y todo lo que estoy viendo me está diciendo ya yo vengo Lila por mi iglesia pero te volviste más devota dedicaste más a la palabra de Dios pero que cambió también en ti que empezaste a gestar que empezaste a reflexionar que dejaste atrás que inclusive que demonios o que conflictos emocionales o que capítulos cerraste para entender este nuevo compromiso o esta nueva oportunidad que Dios te daba Luis lo que separa al hombre de Dios es el pecado yo no puedo decir que no soy pecadora yo soy pecadora pero una pecadora arrepentida completamente 100% y quiero que que si Dios me agregó años de vida los emplee para hablar de él para hablar de la verdad para hablar de que Dios existe de que su hijo Jesucristo dio la vida y la dio de una manera tal con un castigo que es el peor que puede recibir un ser humano por ti Luis y por todos aquellos que me están escuchando derramó su última gota de sangre en esa cruz por Lila y Lila tiene que decirlo resucitó de los muertos el único no fue Saibaba Saibaba murió y ahí quedó enterrado Jesús nuestro Señor y Salvador resucitó de los muertos se le presentó a sus apóstoles y cuando ya él se iba delante de los apóstoles dijo yo me voy pero no los dejo solos les dejo el Espíritu Santo para que sea su guía su compañero no los dejo desamparados no los dejo huérfanos y me voy a preparar moradas para que donde yo esté vosotros también estéis en ese reino donde él dejó ese reino para venir a morir como murió por todos nosotros nosotros ¿cómo te gustaría ser recordada Lila? ay Luis a mí me gustaría que me recuerden como una muy buena hija yo nunca quité los ojos de de mi madre si yo he sido mi observadora y perfeccionista fue porque mi mamá lo era y porque mi mejor maestra fue mi madre y porque fue muy emprendedora y mi mamá para sacar adelante a sus 10 hijos mi mamá fue costurera mi mamá fue repostera la bandera y me gustaría ser recordada como eso como una muy buena hija como muy buena madre como una buena hermana como una venezolana que amó mucho su país su patria la tierra que me vio nacer Maracaibo el estado Zulia y porque amó por encima de todas las cosas a su señor Jesucristo así me gustaría que me recordara querida con el paso de los años dicen que la madurez va tratando de equilibrar muchas de las emociones que a veces el tiempo deja con estragos con dolencias como te gustaría que terminara de cerrar o cual ha sido tus propósitos en esta última etapa para cerrar nuevamente los capítulos que están en deuda capítulos por ejemplo volvemos a hablar sobre ese rol que bien comentaste que eras madre y padre pero que al final el padre es un rol indispensable como te gustaría también cerrar ese capítulo te gustaría que pudiesen encontrar las vías para solucionar ustedes como familia tus hijas como familia ese capítulo que a veces genera tanto dolor tanto sufrimiento para ellas Luis yo te voy a hacer una pregunta adelante porque yo veo muchas entrevistas y me doy cuenta que el entrevistado no le hace preguntas al entrevistador que pensarías tú de todo esto que está ocurriendo en la vida de Lila Morillo con esa pregunta que hiciste que gestionaría todo para que se pudiera lograr un encuentro que pudiéramos a través de qué a través del perdón porque el perdón es de Dios pero sientes que como madre has hecho todo para que eso se dé completamente yo hablo mucho con mis hijas y todavía las aconsejo y estoy segura de que ellas han perdonado pero la última palabra la tiene Dios yo diría que sí pero si no hay perdón él no puede apoderarse de esa persona tiene que estar en rectitud con Dios para poder para que él pueda recibir esa persona pueda recibir de lo alto lo que Dios quiere de él o de ella que es el perdón pero que lo demuestre porque Dios es perfecto y el amor es de Dios pero lo has hecho todo vas a seguir haciendo lo posible porque todavía existo porque todavía estoy y porque todavía reconozco que Dios está actuando en nuestras vidas y que nos sigue bendiciendo día tras día Dios nos separa Dios nunca nos falla a sus hijos nunca les falla Dios a nosotros nunca nos ha fallado y sigo confiando en él de que lo vamos a lograr serás feliz estarás tranquila contigo con tu alma con tus hijas que es la mayor satisfacción que va a venir justamente después de ese perdón Luis yo soy feliz yo vivo yo vivo en paz yo duermo tranquila porque en Lila hay perdón y yo lo he demostrado y en mis hijas también está el perdón y para cerrar este capítulo para ya entrar en las conclusiones de tu vida hay una autoreflexión han reflexionado también que se ha hecho mal desde esta parte para poder construir a través de ese puente que tanto esperan a través del perdón han reflexionado saben que han hecho y que han podido hacer o que van a hacer para poder gestionar tal vez ese nuevo ese vínculo que está ahí que no se va a perder pase lo que pase Luis tú sabes que ellas han hecho todo lo humanamente posible ellas son ellas mis hijas tienen la libertad absoluta de poder expresar lo que sienten y lo han dicho y lo han hecho ¿qué más puedo yo decirte? que no se haya dicho y que no se haya dicho el mundo lo sabe Mili la querida algo que te genere indignación tristeza hay algo que realmente sientas como injusto tal vez no porque uno lo pueda cambiar pero sí que pueda de otra manera entender de que algo que te pueda sacar lo peor de ti se pueda molestar que puede molestar a Lila Murillo porque mejor replantear la pregunta yo no quiero caer en ese plano pero sí te puedo responder como venezolana repudio lo que está ocurriendo en nuestro país repudio la necesidad que tiene el pueblo el hambre la miseria la falta de todo aquello que necesita un ser humano para seguir adelante para prosperar a mí me duele mi país y sufro lo que sufre mi país pero no te voy a caer en ese terreno porque no me gusta Vilila preguntas claves tienes una edad que es un misterio pero que tus cualidades físicas desmienten todas teorías ¿por qué tanto secreto con la edad? es un tema artístico es un tema de que a la mujer no se le pregunte es una mujer de que te gusta jugar con eso para que la gente siga debatiendo tú lo dijiste me gusta jugar con eso me encanta me río gozo Lila goza con todas las cosas que están pasando y que dicen de Lila Lila cumpleaños hoy ¿qué es lo que más disfruta Lila? ¿qué es lo que más le da risa? ya te lo dije es que yo comencé tan jovencita que me hicieron mujer antes de tiempo para aparentar más edad porque querían aprovechar el éxito de Lila le adulteraron una cédula para convertirla en mujer luego me pusieron unos tacones de este tamaño y que yo aprendiera a caminar en aquellos tacones y aprendí y luego me hacían unos peinados y unos moños grandotes para aparentar más edad desde entonces juego con eso ahora ¿qué edad crees tú que yo tengo? para mí la edad que Dios quiera que tú tengas la que aparento es la que yo me acepto y la que me gozo cuando me preguntan dice la que aparento ¿cuánto aparento? tú lo dices dímelo y yo me río ya para cerrar querida dicen que tu voz se mantiene intacta como en aquellos años de gloria que tu voz permanece igual ¿nos puedes regalar un poquito de esa voz? aplacando esta sed que me abraza Coco Loco que buen rato contigo se pasa Coco Loco yo contigo me hiciera un tolua eso es lo que goza la gente me encanta la picardía de Lila que le sacó a esa canción que es la más infantil que yo he conocido en mi vida y que hasta hoy me ha dado tanto ese Coco Loco Cocotero gracias Armando Molero gracias Maracaibo por ese tema ay Coquito 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 no hay nada en el mundo Coquito ay Coquito no hay nadie en el mundo más dulce que vos Cristiano en la voz de Lila Morillo se han escuchado zarzuelas tangos valses gaitas y un folclor alineado con su peculiar sensualidad que agitó las normas desde sus inicios en el mundo artístico y que por mucho ha estado acompañado de grandes polémicas sin duda Lila es una personalidad tempestiva alegre pausada al hablar de objetivos claros y estructurados que le han permitido seguir presente con su música en donde sea que los recuerdos apunte Lila siempre habla en tercera persona y quizás sea parte de sus ansias perfeccionistas que la llevan a autorreconocerse y evaluar su propia trayectoria después de todo es así como se puede aprender de los errores y dar paso al perdón perdón que ella misma asegura llegó hace mucho tiempo y por eso es feliz y está en paz hoy después de más de 60 años en el ojo público Lila sigue reflejando confianza lucidez satisfacción por la vida que hace junto a sus dos hijas su nieta y su música aunque ciertamente hay capítulos en su vida que la invitan constantemente a mirar atrás y replantear el futuro confiada de los designios de Dios y este espacio es cortesía de CLX Samsung café amanecer tan bueno como su gente flaquito de San Moritz único como tú Inter pura fibra venezolana Goner llega donde quieras disfruta el camino Hammer Auto tecnología alemana que hace la diferencia Tools dando pasos seguros Blue Medical Pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos en todo el país Solar del Este tu solución gastronómica de Caracas en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones